a la finalidad con el más mínimo el puerto y la más máxima entrega y estos cohetos que más decir para presentar a Camarón y con José Montes Cruz Camarón de Arifla, la guitarra con movilidad de los dedos ¡Tomático! Camarón de Arifla, la guitarra con movilidad de los dedos Camarón de Arifla, la guitarra con movilidad de los dedos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!